Marino Rivera Marino Rivera es un hombre de Altamira Huila de familia nómada. Del Huila pasaron a varios lugares de Colombia hasta llegar al sector rural de Florencia Caquetá. En esta ciudad Marino terminó su bachillerato y empezó a conocer cara a cara a la guerrilla del M-19, que en los años 80 eran los que predominaban en esas tierras. Este grupo guerrillero incitaba a la juventud del Caquetá para que entrara a pertenecer a sus filas, pero Marino nunca aceptó y trabajaba a Marino. Con esfuerzo, este hombre montó un restaurante y las FARC le pedía una cuota económica para que el restaurante pudiera funcionar sin ningún problema. Meses después, Marino empezó a trabajar en un colegio como docente y luego como tesorero pagador. Y las mismas FARC, al enterarse de esto, empezaron a pedirle dinero como vacuna de la plata que Marino manejaba del colegio. Esta situación duró varios meses, hasta que las FARC asumió que Marino era un informante del ejército, situación que no era cierta. Pero las FARC, por esta circunstancia, amenazó de muerte a Marino. Hambre, frío, peligro. Muchas veces estuvo en corabastos recogiendo comida del piso para alimentarse e intentó meterse al cartucho para vivir. De 63 kilos, que era su peso normal, llegó a pesar 39 kilos. Cansado, sin un camino que tomar, sin una mano amiga y perdido en un mundo oscuro, triste, amargo y sin salida. Pronto amaneció y su vida cambió. Lamentablemente, como una de las tantas historias en nuestro país, hoy el protagonista de Mi Nuevo Yo, Marino Rivera, está con nosotros. Dura historia, ¿no?, de tantos miles de colombianos que han padecido su historia. ¿Hace cuánto fue eso, Marino? Hace casi ocho años. Yo llegué a Bogotá a finales de 2004. Sí. Pero vamos a irnos un poquito más atrás, Marino. Vamos a recordar la historia tuya, porque tú, a pesar de todo el tema del conflicto, de la guerrilla, tú llevas una vida, digamos que normal. Trabajabas en el colegio, recibías tu dinero, estabas a cargo de mucha gente. ¿Cómo era la vida en ese momento? ¿Y qué comenzó a pasar? Bueno, finalmente lo que hago yo es vincularme a una institución educativa. Como cualquier colombiano, trabajaba, tenía mi empleo. ¿En qué parte estabas exactamente? En Florencia, Caquetá, estábamos en una zona entre Neiva y Florencia, que era una vía, la única vía que había, y pues allí llegaba que desempeñó mis labores como auxiliar administrativo también de un colegio técnico agropecuario donde yo había iniciado mi trabajo, mis estudios. Y como lo dice la crónica, comencé a recibir amenazas. ¿Pero amenazas de quién exactamente? De la guerrilla. ¿Por qué razón? 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 Nos estaban pidiendo, inicialmente yo tenía una esposa y teníamos un negocio, nos pedían una cuota, una vacuna, como es lo que se llama, y pues manejábamos también unos fondos de los aportes de la alcaldía local de Florencia. Y ante estas amenazas, Marino, me imagino que la opción era o entregar dinero o buscar alguna alternativa para que entre comidas le dejaran de molestar, ¿o qué hizo? Claro, el tema es da o da. ¿Y tú qué hiciste? Era renunciar a eso, porque yo no me podía exponer a esa situación. Marino, el colegio lo cerraron por el tema de violencia y por el tema de la vía, porque la vía se cambió. Entonces, luego por la necesidad del servicio, a mí me enviaron a un municipio muy cerca a la zona de distensión que se llama Puerto Rico, Caquetá. Y es allí donde yo sufro ya las amenazas que me obligan a salir del departamento del Caquetá. Marino, la última amenaza que tuviste, sé que no debe ser fácil recordarla, pero ¿qué hizo precisamente esa amenaza para tomar tú la decisión? ¿Cuál fue puntualmente la amenaza que tuviste? Bueno, el tema es que me desempeñaba como auxiliar administrativo en un colegio en Puerto Rico y alternaba mi trabajo en las tardes en una estación comunitaria y cuando ya iba a recibir el turno de la noche, dos personas, dos jóvenes, Puerto Rico es una población muy pequeña, pero la gente no le interesa si a alguien lo están amenazando o no, porque ya sabe que es guerrilla. Me abordaron dos jóvenes y sencillamente en un tono muy agresivo me llevaron a un sitio apartado, desenfundaron un revólver, me tiraron al suelo y me dijeron que tenía que desaparecer del departamento. El tema aquí es que en ese tiempo había en Caquetá una hora después de las seis, que era la zona complicada, no se movilizaba un carro en los municipios porque eran objeto de ataques. Yo no podía definitivamente dejar Puerto Rico y salir a la capital que era Florencia y pues obviamente para mí esa noche fue muy eterna. Sí, y decidiste dejar tu familia, venirte para Bogotá, que para un desplazado es una ciudad hostil, una ciudad que te recibe de pronto no muy bien en ese momento y llegas a dormir debajo de un puente marino. Sí, el tema de salir de Caquetá era una opción para no involucrar a mi familia también, digamos que una de las condiciones por las cuales yo tenía que guardar silencio era porque la guerrilla pedía que yo guardara ese silencio de las amenazas y no mi familia obviamente se vería involucrada. Llegar a Bogotá fue lo primero que se me ocurrió y Bogotá lo que decía Hernán, una selva de cemento, y yo lo he dicho en otras ocasiones, es el frío no de la ciudad como tal sino de la misma gente porque aquí se viven situaciones distintas, es venir a un sitio en donde la gente te cierra la puerta porque no te conoce, porque hay también una descomposición social, uno no sabe a quién le puede abrir la puerta. Sí, tanta gente como tú, algunos que logran superar, que logran salir adelante, que logran con el ejemplo duro de la vida también dar también opciones para que más gente de pronto por lo menos diría yo entre comillas asimile unas circunstancias como la que viven tantos colombianos. Hoy en día eres parte de una fundación de gente que estás ayudando precisamente a otros desplazados, de gente que ha padecido de pronto las mismas vicisitudes de la vida como tú y hay gente que estás ayudando de manera enorme, aparte de tú encontrar angelitos, eres un ángel y eres un ángel porque mucha gente también lo está diciendo. Marino, hoy tenemos el testimonio de dos personas que quieren compartirlo contigo, que han sido personas muy importantes porque tú les estás ayudando y ellos quieren manifestarte también y a todos los televidentes, ese agradecimiento de lo que estás haciendo hoy con base en tu historia y con base en esa ayuda que estás haciendo para los desplazados. ¿Lo miramos? Vamos a verlo Marino, vamos a verlo. Sí, vamos a verlo. Vamos, vamos a verlo. El hermano Marino Rivera para mí es una gran persona que cuando yo llegué desplazada de mi tierra, él me recibió con mucho amor, una persona que yo siento que él me ha protegido, yo siento que él es como ese hermano mayor que me recibió en su fundación y me lo ha dado todo. Para mí el hermano Marino, yo me pongo enferma, él me lleva al médico, me colabora, yo lo quiero a él mucho, mejor a mi familia. Mire, la primera cualidad es que él es muy noble y él le hace el bien sin mirar a quién. Segundo, es un hombre muy humilde, inteligente y lo trata a uno divinamente bien. Y a él yo lo quiero muchísimo y yo lo ayudo a él lo más que yo pueda y yo soy la que lo acompaño a él en este momento. Él es una persona que está manteniendo esta fundación a pulso, es un hombre emprendedor, cariñoso. El mensaje más hermoso que yo le puedo dar a él, yo lo quiero mucho, lo quiero como ese papá, ese hermano que me protege, la persona que yo he pendiente de todo lo que estamos aquí en la fundación. El hermano Marino. Marino, ahí está tu nuevo yo. Dales una respuesta a tus amigas, a ese soporte. El San María llegó hace cuatro años. Nosotros comenzamos la fundación en el 2006, en Negativá, y a ella le recogieron unos policías en un parque. Estaba a vuelta nada. Y llegó por cinco días, como siempre llegan las personas. Y me quedé con ella porque no tenía familia. Marino, tu familia, la que quedó en Florencia, ¿volviste a tener contacto con ellos? ¿Has tenido relación de alguna manera con ellos? Mi familia, hemos vuelto a tener contacto hace unos cuatro años. Desafortunadamente, mi familia es la gente que llega allí. Yo pienso que mis otras personas son mis familiares. Y he dicho que es allí en donde uno se da cuenta realmente quién es la familia. Esa es tu labor en este momento. Esa es mi labor. Marino, ¿tú llegaste a la fundación por cinco días también? Sí. ¿Y cómo te lograste quedar? Porque son cinco días y te tienes que ir. Yo llegué a una fundación muy similar a la mía. Sí. Y llegué a en el 2005 y me dijeron tres días y era un viernes y el domingo tenía que salir. Desocupa. Y después de estar en esos momentos difíciles y estar en la calle, yo dije, esa es mi oportunidad de vida. Sentí que era mi oportunidad de vida. El domingo ya estaba cocinando para todos. Estaba feliz haciendo, pero decía, bueno, ¿qué hago? Claro. Y sí, afortunadamente me gané la oportunidad. Duré seis meses en esa fundación en donde me dejaron encargado. Y nada, pues yo ya sabía cómo se hacían las cosas y como no volvieron a pagar el arriendo los señores que eran los dueños de la fundación, pues yo decidí crear lo que es hoy Fundación Colombia Nuevos Horizontes. Fundación Colombia. En este remate de este Mi Nuevo Yo es importante que tú le manifiestes a la gente cómo puede colaborarle a una fundación donde yo como colombiano también me siento comprometido en ayudar a mis paisanos que viven la guerra todos los días. Y este tipo de fundaciones están haciendo un gran propósito. ¿Cuál es el contacto con la fundación que en este momento tú coordinas también? Tenemos una página web. ¿Cuál es? www.colnuevoshorizontes.com Despacito, por favor. www.colnuevoshorizontes.com Que ahí entran, acceden a toda la información. Sí, acceden a toda la información. ¿Y hay algún teléfono fijo en Codemogotá? Sí, en Bogotá 577-1729, celular 313-2770878. Nos pueden buscar en la red como Fundación Colombia Nuevos Horizontes. Muy bien. Y nos van a encontrar aquí. Marino, estamos con cierto aroma de paz. Cuando hablo de aroma de paz es que el gobierno está tratando de conciliar un poco, de hacer acercamientos con los grupos subversivos, con el terrorismo y demás. ¿Tú tienes esperanzas de que esto pueda suceder en algún momento? Yo pienso que como todos los colombianos tenemos esperanza de que haya paz porque esta es una guerra injusta. E inútil. E inútil, que no tiene ningún sentido. Finalmente los colombianos de a pie son los que estamos sufriendo por eso. Entonces yo pienso que las esperanzas las guardamos y qué bueno que ojalá algún día hubiese paz. Muy bien, Marino Rivera de la Fundación Colombia. Un aplauso grande, Marino. De verdad un placer. Permítame yo, le doy un abrazo. Qué bonita labor, Marino. Por su labor, por su historia. Le tenemos un obsequio, como solamente un regalito, un cariño de Bravísimo para que usted lo comparta de pronto con la Fundación. Que son esas cosas, el kit de City TV para usted, la gorra, la cachucha y para que se tome su cafecito en las mañanas. Y también esa vajilla, esa licuadora, esa tostadora y esa exprimidora de jugos es para que usted la comparta en la Fundación con sus compañeras, con sus hermanitas. Y qué mejor que sepa que tiene aquí un apoyo de Mónica, de todas las niñas, de todo nuestro programa. Porque nunca olvidaremos a los colombianos y sobre todo cuando pasan este tipo de cosas. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Las puertas están abiertas. Hay muchas maneras de ayudar, solamente falta corazón. Vale, muy bien. Muy bien, en un momentico, Moni. Bravísimo, claro que sí, en un momentico.